Yo me voy a casa de la escuela. Yo me llevo las manos en el vano. Yo me cuido el maquillaje. Yo me siento por un instante. Yo me visto ropa cómoda. Yo me preocupo por mi taller. Yo me salgo de casa a la práctica de voleibol. Yo me ducho con el champú. Yo me llevo los dientes. Yo me acuesto.